Estaban respondiendo a los cantigos de los chicos del colegio de Elías Aúja con palabras como «sois vírgenes y las tenéis muy pequeñitas». Pero claro, cuando uno empieza a reflexionar y empieza a escuchar lo que arguían los chavales estos el otro día, a uno se le vienen unas palabras como estas que decían «hija de puta, zorra, que te follas, puntos suspensivos». ¿Quién es la persona que decía estas palabras? ¿Quién es la persona a la cual condenaron durante dos años por decir estas palabras? ¿Quién es esa terrorista en palabras de la ministra de Asuntos Sociales, Irene Ounteró? Pues es Isabel Serra, señores. Es Isabel Serra. ¿Por qué tenemos dos varas de medir en España? ¿Por qué a la izquierda se le permite todo? ¿Por qué a la derecha no se le permite nada? ¿Por qué los partidos de derecha, Vox incluido, entran al juego? Entran al juego. La verdad que hoy para mí ha sido un día un poco triste, ¿no? Al escuchar a ese... No nos adelantes, no nos adelantes. Al escuchar a todos los partidos políticos claudicando en este tema, ¿no? La pregunta y siguiendo con, como habría Jesús Ángel en el programa, con la ley del sí es sí, es la primera en la boca para la famosa ley del sí es sí. Es la primera en la boca porque tú para consentir unas relaciones sexuales tienes que decir sí y consiento. Y en este caso que hasta el fiscal ha salido a investigar de oficio, cosa que no hizo durante las violaciones del marido de Mónica Oltra, o cosa que no ha hecho en Mallorca con las jóvenes violentadas, o cosa que no hizo en su día contra estas mismas palabras que yo leí hace un momento sobre Isabel Serra, ya ha iniciado las investigaciones. Pero claro, ete aquí. Gracias.